¡Ea! Mientras se vas lentamente Ya tu calor no lo siento Veo señales de tu olvido Pero me cuesta tomar la decisión Porque aún arde este amor Y no logro encender el tuyo Pero tengo que decirte con dolor Que ya no vuelvo contigo Aunque me duele haber perdido Puedes seguir tu camino Yo veré como te olvido De ese enredo que vivimos Voy a salir, te lo juro Vete con tus aventuras Si eso quieres ya eres libre ¡Ay! ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Oscar no! Aunque me digas te quiero Puede que suene sincero Pero es que ya no te creo Volver contigo, no y no Pero me cuesta tomar la decisión Porque aún arde este amor Porque aún arde este amor Y no logro encender el tuyo Pero tengo que decirte con dolor Que ya no vuelvo contigo Que ya no vuelvo contigo Aunque me duele haber perdido Puedes seguir tu camino Yo veré como te olvido De ese enredo que vivimos Voy a salir, te lo juro Voy a salir, te lo juro Vete con tus aventuras Si eso quieres ya eres libre Vete con tus aventuras Vete con tus aventuras Ya las puedes vivir libre Que ya no vuelvo contigo ¡Muchas gracias! Ahí estaba No Vuelvo Contigo Canción de mi autoría Mi segundo lanzamiento Muchísimas gracias por esa bonita oportunidad